Gobierno del Estado defenderá el recurso que ya se había destinado a la segunda etapa de la presa Milpillas, ya que el dinero estaba radicado en Hacienda y había sido aprobado por el Congreso de la Unión. El titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado, informó que la Comisión Nacional del Agua no les ha notificado de manera formal sobre el retiro del recurso y aseguró que los motivos que ha dado no son suficientes para redireccionar ese dinero. Estamos sorprendidos, sorprendidos porque lo hacen a través de un comunicado de prensa, oficialmente no hemos recibido nada, estamos sorprendidos desde el propio gobernador, el secretario general de gobierno, ahí estuvimos en una reunión y tu servidor porque oficialmente no lo tenemos, el comunicado sale aquí de la delegación local de la Conagua, se reparte a los medios y de hecho a mí no me llegó, ni siquiera mi correo, el comunicado yo me entero por los medios, del retiro del recurso 2019. Primero decirte, bueno el retiro, el recurso está en la Secretaría de Hacienda, no en la Conagua, simplemente es hablar a Hacienda que nos vuelva a poner el recurso porque está aprobado en el presupuesto de egresos, que nos lo vuelva a poner para poder nosotros licitar, entonces nosotros estamos en esto y vamos a seguir peleando este recurso. Recalcó que no hubo incompetencia por parte del Ejecutivo en los procesos de adquisición de terrenos, como lo afirmó la Conagua, ya que se tiene el 92% de los predios obtenidos y el resto están en procesos jurídicos y sociales. No, el trabajo se sigue haciendo, el trabajo se sigue haciendo y lo hemos sabido hacer, tan lo hemos sabido hacer que se ha hecho el proyecto ejecutivo de esta magnitud, de este tamaño técnico, hemos tenido a los profesionales más calificados a nivel país para hacer este proyecto, hemos trabajado dos años y medio en la obtención de los terrenos ahí en la zona, la evidencia es el 92% que ya tenemos, entonces no podemos decir que no sabemos hacer el trabajo, lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo, o sea, este trabajo es normal, estos procedimientos son normales que nos tengan al 100%, son los problemas legales que llevan un tiempo que todo problema legal de adquisición de terrenos lo va a tener, entonces no podemos hablar de que no se han hecho bien los trabajos. Finalmente, el secretario mencionó que la presa no se cancela, pero que sí podría retrasarse hasta un año de no conseguir que se reintegre el recurso, lo que consideró sería lamentable para el Estado. No lo creo porque no se cancela la presa, lo que está diciendo la federación en ese comunicado, que no es oficial, es que el recurso 2019 aún no se va a ejercer, es lo que dice el comunicado, no está cancelando el proyecto. Para Sistema Informativo CISART, César Horta. César Horta